Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien ya. Después. Buenas tardes, bienvenidos, excelente. Nancy, buenas tardes. Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? Híjole, con auditoría, Nancy. Bueno, vamos a tratar de de tener la clase lo más pronto posible, ¿Verdad? Para que ustedes puedan quedar ahí y no vayan a tener ningún inconveniente, ¿Verdad? Vamos a esperar unos segunditos a que se logren incorporar por lo menos. Ahorita hay diez. ¿Verdad? ¿Hola? Recuerden que tienen que activar sus cámaras, ¿Verdad? Por favor, este, hay que mantener activadas las cámaras. Y el micrófono apagado solo hasta que participen, ¿Verdad? Por favor. Gracias, Usman y María por tener habilitada su cámara, ¿Verdad? Muy bien, les comparto mi pantalla y me confirman si la logran ver, por favor. Sí, se mira. Ok, gracias. Excelente, gracias. Muy bien, iniciamos con la sesión dos, ¿Verdad? De este día. Vamos a conocer nuestra agenda. Vamos a ver el tema, los objetivos o objetivo, desarrollo del contenido, la demostración, consultas y cierre, ¿Verdad? El tema de hoy es función sí, ¿Ok? Función sí. Y el objetivo de esta sesión es implementar el uso de la función sí y su sintaxis y funcionamiento, perdón, en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok, vamos entonces a conocer la función sí, ¿Verdad? Y su utilización. Veamos. Bueno, para ponerlos en contexto un poco, esta función sí es parte del grupo de funciones lógicas y esta lo que permite es evaluar una condición y basado en el resultado de la de la condición poder hacer ya sea un proceso u otro proceso, ¿Sí? Así de sencillo. O sea, si tiene, si la condición se vuelve falsa, va a realizar un proceso. Si la condición se vuelve verdadera o resulta ser verdadera, entonces la función va a realizar otro proceso distinto al anterior, ¿Sí? Veamos. ¿Cuál es la sintaxis de la función sí? Además de la prueba lógica, que es obligatoria, ¿Sí? Necesita algunos otros elementos, como ya los mencioné, ¿Verdad? El primero es, como les decía, la prueba lógica. ¿Y qué es la prueba lógica? Es aquella que me va a permitir a mí evaluar, ¿Sí? Y obtener un valor. ¿Cuáles son los dos valores que voy a obtener de respuesta de la función sí? A ver, los acabo de decir, diga. ¿Verdadero o falso? Correcto, Johanna. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, si la función resulta ser verdadera, dice, el valor que se devolverá, en este caso, y va a realizar ese proceso. Si el valor es falso, entonces devolverá del lado de la función, ese procedimiento. Lo voy a hacer, por acá tengo, veamos si tengo el objeto para, permítame, ah, sí, aquí está. Es algo como esto, miren, ¿Sí? En programación se ve mucho, les seré sincero. Se viene por acá, ¿Verdad? Y tenemos la siguiente imagen, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros del lado izquierdo. Bueno, tenemos aquí en el rombo la condición, miren, ¿Sí? La condición. ¿Y qué respuesta podemos tener de la condición? Como dijo Johanna, true en el primero, o false en el segundo, ¿Sí? Estamos. Entonces, si la condición me arroja true, o sea, verdadero, va a realizar lo que indique por este lado, ¿Sí? Si no, ahí viene el sino, va a realizar lo de este lado, ¿Estamos? ¿Y qué podría ser lo que iría en este lado? Ah, podría ser una multiplicación, un, cualquier operación, o operaciones, porque se podríamos hacer, ¿Verdad? Casi siempre en esta se hace una operación, ¿Ok? Pero en programación podrían ser varias operaciones. Luego de que se realiza eso, ¿Verdad? Obviamente se sigue con el normal desarrollo del, eh, de la función, ¿Sí? ¿Ok? O sea, sea que venga de acá, o sea que venga de acá, siempre su caos se va a terminar acá, miren. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Francisco, ok, gracias Joana, Marisol, excelente. Sí, entonces, pero ¿Cómo creamos la condición? Bueno, la condición la vamos a ir viendo las más comunes, ¿Verdad? A lo largo de esta clase, y bueno, de esta semana más que todo, ¿Sí? Seguimos. Veamos. Aquí está la sintaxis. Sé que se mira un poco borrosa, pero yo les digo lo que dice ahí, ¿Verdad? Esta sintaxis que estamos viendo es mediante el asistente, ¿Ok? Y esto lo voy a escribir abajo, ¿Cómo sería directamente en la celda? Vaya. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, vamos a poner por acá, A1, ¿Sí? A2, A3, A4 y A5, ¿Ok? ¿Sí? Y en A, en cada uno tenemos valores, tenemos 3, 4, 5, 6 y 7, ¿Sí? Se comprende lo que he puesto acá, que en A1 hay 3, en A2 hay 4, en A3 hay 5, en A4 hay 6, y en A5 hay 7. Esto es en la celda de Excel. Entonces vengo yo, y se me ocurre que vamos a poner una condición, fíjese bien, si A1, fíjese bien, es mayor por, o igual, y voy a poner un valor a 5, esa es la condición, miren. Esa es la condición, ¿Ok? Si resulta que la condición es verdadera, aunque yo directamente me puedo dar cuenta que puede ser verdadera o no, ¿Verdad? Que sume, fíjese bien, que sume, si es verdadero, que tome A2, bueno, aquí vamos a usar una función, ¿Sí? A2 hasta A5, ¿Sí? Estamos. Eso es, si la condición de arriba se cumple. Ahora, ¿Qué pasa si no se cumple? Ah, entonces aquí ocupo otra cosa. Aquí le voy a decir que promedie el mismo valor, A2, A5, miren. Ahora, pregunta, según lo que yo tengo acá, ¿Cuál va a ser la respuesta de acuerdo a esto? La prueba lógica que, que me da, veamos, Daisy, Rebeca, ayúdeme. La prueba lógica, ¿Cómo dice? ¿Cómo la lee a usted? ¿A 1 mayor o igual a 5? A 1 es mayor o igual a 5, eso es correcto, Marisol. Ahora bien, pero ahora, ahora veámosla como prueba lógica. ¿Qué resultado me da esa prueba lógica? ¿Falso o verdadero? ¿Qué resultado? Veamos. Falso. Falso debería ser. ¿Por qué? Porque el 3 es menor que 5 y está pidiendo la, la prueba lógica que le digas si es mayor. Correcto, entonces, al ser esta falsa, pasa desapercibido el valor si es verdadero y se va directamente al, al valor de, de, si es falso. Entonces, ¿Qué respuesta me va a dar? 4 más 5 más 6 más 7 me da 22, 22 entre 4. 5.5. Entonces, la respuesta que me daría acá sería 5.5. 5.5. Miren. Ok. Estamos. Sí. Pero, ¿Qué tal si el valor de, de A1 no fuera 3, sino que fuera 9? Si en lugar de ser, eh, 3 fuera 9, ¿Sí? Veamos, Abigail Ortiz, si en lugar de ser A1, 3 fuera 9, ¿Quién nos daría como resultado acá? ¿O a dónde sería? Sería verdadero, ¿Verdad? ¿Y cuánto nos daría como resultado? 20. 22. Miren. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vías. Si nos da verdadero, nos manda a sumar. Y si nos da falso, nos manda a promediar. ¿Se comprende esta faceta de la sintaxis de la función? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Voy a ir preguntando porque puede que surca alguna duda. Ok. O sea, cuando esté falso, significa que nos llevaría a un solo alto medio, nos lo sumaría. Exacto. Correcto. O sea, que en otras palabras, volviendo a la gráfica que hicimos hace un momento, hay dos vías. Es como que yo diga, me voy por la izquierda o me voy por la derecha. Ay, pero en la izquierda está haciendo sombra. Me voy por la izquierda. Ah, ok. Si hace eso, está haciendo sombra, ¿Verdad? A tal hora, entonces me voy a la izquierda. Y si no, me voy a la derecha. Por decirlo así, ¿Verdad? Estamos. O va a depender de la condición. Más que todo la prueba lógica. Y aquí funciona en el mayor que, el menor que, el mayor o igual, como lo tenemos ahí, o el menor o igual, o el, la igualdad, ¿Sí? Es a uno igual a cinco, por ejemplo. Sí, entonces, todo eso lo podemos. También hay otros, solo que no lo vamos a ver acá, que es el de diferente. Creo que no me recuerdo si es menor y mayor que, pero o igual y signo de almiración cerrada. Ahorita no me recuerdo muy bien, pero funcionan también ese tipo de elementos, ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero esta función la escribimos, ¿Con quién dije? Con él. Asistente, ¿Verdad? ¿Cómo la escribiría yo en una celda? Ah, aquí viene lo bonito. Y les digo, y les soy franco, que es mejor escribirlo directamente, porque a veces por el hecho de, de que lo hacemos así, tendemos a confundirnos. Para la función sí, vamos a ocupar el signo igual y vamos a escribir la palabra sí y abrimos paréntesis. El primer elemento que vamos a escribir es la prueba lógica. Entonces, escribimos a uno mayor o igual a cinco, miren. Luego ponemos un punto y coma que separa la condición lógica del primer argumento, del segundo argumento de la función. El primer argumento es la prueba lógica. Aquí la tenemos, miren, ¿Sí? Luego lo separamos con un punto y coma y ponemos sin dejar espacio. Sí, sin dejar espacio. ¿Verdad? Vamos a ponerla con la primera, el valor si es verdadero. Si es verdadero, entonces que me sume, ¿Qué me va a sumar? A dos, dos puntos, a cinco, miren, ¿Sí? Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Eso va a ser si la condición, que es el argumento anterior a ella, es verdadera. Pero ¿Qué tal si es falso? Volvemos a poner otro punto y coma y ahora ponemos promedio y con, perdón, con las mismas celdas, miren porque son las que estamos manejando, ¿Vean? Y como aquí abrió un paréntesis, lo tengo que cerrar. ¿Estamos? Y la respuesta de esto nos va a dar en la celda. Como ahora es nueve, nos va a sumar, entonces nos va a dar veintidós. ¿Estamos? Bueno, pero esto no lo voy a poner. Y ven, así sería dentro de la celda, miren. ¿Sí? ¿Cuál método consideran ustedes que es más fácil? ¿Con el asistente o con el...? Porque siempre va a ser así. ¿Sí? La primera parte, ¿Sí? De la función sí, que está separada por comas, por puntos y coma, ¿Vean? ¿Sí? La primera parte, ¿Qué va a ser? Dijimos. Va a ser la... Axis. Condición. Va a ser la condición, miren. ¿Sí? La primera parte va a ser la condición. La segunda es si valor... Le voy a poner val... Es... Verdadero. ¿Sí? Y el otro sería si... El valor... O sea, lo que da en el... En la... En la condición sería falso, miren. ¿Sí? O sea, si me... Si esta condición me da verdadero, hace esto, miren. Si no, hace esto. Estamos. Siempre es así el orden. Condición. Valor si es verdadero. Valor si es falso. Y todos separados por un punto. Y coma, miren. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas con esto? Una consulta ahí no habría problema. Porque es punto y coma, ¿verdad? Porque a veces los Excel trae configurado que sea punto y a veces que sea coma. Pero como veo que aquí solo se pone punto y coma, no habría mayor problema al utilizar la... El cuadrito ese que es... Ajá. Vaya. Lo que sucede es que hay algunas computadoras que están configuradas con otro tipo de teclado. Entonces, en esas configuraciones, Excel entiende que es una configuración diferente y en lugar de punto y coma, usan coma. ¿Estamos? Pero ya les voy a dar un tip para que ustedes vean si van a usar punto y coma o coma. Pero eso no lo hacen con esta ventana, sino que lo hacen con esto. Correcto. Correcto. El asistente de función se saca del botón de FDX en la barra de fórmulas. Correcto, Nancy. Pero ya lo voy a hacer en la demostración. No se preocupen. ¿Preguntas? ¿Con esto que hemos visto estamos bien? Ok. Seguimos. Ahora, tenemos un ejemplo de función. Miren. Probamos la función SI con el siguiente ejemplo. Tenemos una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes en la columna B. Son estas. Miren. Utilizando la función SI, se desplegará un mensaje de aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Y un mensaje de reprobado si la calificación es menor a 60. Entonces, la función que se utilizará es esta. Miren. Igual. SI B2. Aquí usando primero esta. Vean. Aquí se ocupó coma. Ok. Pero como ahora ya no es una fórmula o una función. Lo que vamos a utilizar como argumento de SI es verdadero es una etiqueta. Entonces, va con doble comilla. Miren. Sí. Aprobado o reprobado. Miren. Y tenemos esto. Vean. Entonces, en la columna C vamos a obtener que si el estudiante ha sido aprobado o si ha sido reprobado. ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestro Excel. ¿Verdad? Vamos a hacer este ejemplo. Ok. Para luego darles el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy. ¿Verdad? Muy bien. Vamos con. Abrimos una nueva hoja. ¿Verdad? Y le cambiamos el nombre. Y le ponemos sesión 2. Miren. ¿Sí? Y vamos a capturar esta imagen. Para poderla ocupar allá en Excel. ¿Me confirman si ya tienen abierto la aplicación de Excel que hicimos ayer? ¿Sí? Son pocos datos. No se preocupen. Acuérdense que esta semana todos lo vamos a hacer. Lo van a hacer a la par mía. Nombre. Calificación. Y resultado. Miren. Ok. Vamos a agregar los nombres de las. Ah, perdón. Aquí me. Ahí está. Hoy sí. Veamos los nombres. Son. Karen. Laura. Mauricio. Norberto. Hortensia. No sé por qué está sin H. Pero bueno. Patricia. Rosario. Tomás. Y Ulises. Ok. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Y si gustan, también se los comparto aquí al chat de Zoom para que lo descarguen. ¿Verdad? Y vayan avanzando conmigo. Las notas son 95, 82, 38, 32, 82, 77, 71, 98 y 94. Ok. Sí. Y me esperan ahí. ¿Verdad? ¿Se logra ver bien? Osman. Sí, sí. Ok. Excelente. Me avisan cuando ya lo tengan hecho, por favor. Esta va a ser parte del trabajo del día de hoy. Así es que lo vamos a dejar en la sesión 2. Vaya. Confírmeme quiénes ya tienen abierto Excel. ¿Ya lo están haciendo, por favor, por ahí? Ya. Yo ya lo tengo. Ok, gracias, Johanna. ¿Aví a ir? Ya lo tengo. Ok, excelente. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer lo que decía en la acá, vean, que quieren que aquellas personas que sean mayor, que tengan nota superior a 60, diga aprobado. Y los que no, entonces, que les diga reprobado. Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Miren, lo voy a hacer de las dos formas, ¿ok? La primera forma es con el asistente, para que vean, abrimos y vamos a buscar la función sí, miren. Dijimos que era de las de lógica, aquí está, miren, lógica y sí, y luego le damos doble clic o aceptar. Y aquí tenemos la ventanita. Vean que en la, en la celda ya empezó a trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera, que es la prueba lógica. Entonces, la prueba lógica es que quiero saber si B2, B2, miren, es mayor o igual a 60, ¿sí? Vean que ya Excel aquí en la prueba lógica me arroja verdadero, ¿verdad? Porque es verdadero para ese valor, para B2. Vaya, pero como yo lo voy a hacer, no solamente para esa celda, sino que para varias, entonces voy y digo, bueno, si el valor es verdadero, entonces, miren, aquí voy a poner comillas dobles, aprobado, miren. Y de aquí abajo ya me dice que la respuesta para este caso, para esta celda B2, es aprobado, pero si no, reprobado, miren, ¿sí? Y le doy a aceptar, miren. Y ya me tiró aprobado. ¿Por qué me tiró aprobado? ¿Alguien sabe? Porque es mayor a 60. Correcto. Ahora hagámoslo acá. Como les digo, me gusta más a pie que en el asistente, porque me puedo, y aquí es donde está el tip que quiero que vean, para que ustedes vean si a ustedes les toca con punto y coma o con coma. Miren, voy a colocar el signo igual y la palabra sí, y le voy a dar tab antes de exponer el paréntesis, no lo puse yo. Yo le puse la palabra sí y le di tab, y ven que la palabra sí se puso en mayúscula y me apareció este tag. ¿Ya lo vieron? ¿Se alcanza a ver? Sí. Vaya, miren, si ustedes se vienen aquí y se ponen encima de prueba lógica, van a lograr ver o alcanzar a ver qué es lo que separa prueba lógica de valor sí verdadero. En su caso, ¿alguien le aparece la coma? ¿O a todos les aparece punto y coma? Punto y coma. Ok, Marisol, gracias. ¿Los demás? A mí coma. ¿A usted, Abigail, coma, le aparece? Así es. Ok, entonces quiere decir que su configuración es, no es la latinoamericana, ok, entonces, ok, Eugenia también dice que tiene coma, vaya. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver, en nuestro, en la mayoría de casos, yo, yo voy a hacer los ejercicios con punto y coma en algunas, en estas funciones, porque es mi símbolo de, 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 de separación de argumentos, ¿sí? Entonces, ojo, voy a hacer lo primero, miren, ¿cuál es la prueba lógica? Esto, si es mayor o igual, ¿a cuánto dijimos? A 60, ¿verdad? Miren, ahora voy con punto y coma, miren, ven, y la, y lo negrito se quitó de aquí, se pasó para acá, y ahora me dice, ¿cuál es, entonces qué va a dar como respuesta si esto es verdadero? Pero, ah, que diga aprobado, miren, y cuando cierro comillas, vengo y pongo punto y coma, y, ah, y ahora el valor, si es verdad, si es falso, reprobado, ¿sí? Sí, sí, estamos, y cierro paréntesis, miren, y le doy enter, ¿ven? Sí, sí, y yo le pongo negrita acá porque necesito que se vea bien marcado, ¿ok? Preguntas, lo mismo tienen las dos, miren, solo que la de aquí es B2 y la de aquí es B3, ¿sí? Preguntas. Y eso se puede copiar, así de un solo. Correcto, control, doble clic, y vean. Hagámoslo, por favor. Y me confirman. Las palabras asociar. Aprobado y reprobado, ¿se refiere usted, Nancy? Sí, pueden cambiar. Esas son, ¿cómo es texto? ¿Verdad? Yo pude, pude, pude colocar, vaya, aquí puse aprobado y reprobado, otro podría ser vendido en existencia, inexistencia también, ¿verdad? Sí, claro que podemos hacer un claro ejemplo de eso también, ¿sí? Una consulta, ¿cómo saco el signo de mayor o menor? Ah, ok, yo lo hice con ALT 62, miren, ALT 62 y ALT 60, el menor, ¿qué? Es ALT 62 y ALT 60, miren. No, en la capacitación. Solo que no me sale, me sale un símbolo. ¿Usted está desde una computadora, descritorio o laptop? Bueno, estoy con laptop, pero con teclado externo. Entonces tendría que ver si en la parte de abajo su teclado está con teclado español El Salvador o español latinoamericano, ¿sí? Porque le tendría que funcionar. Este es código ASCII y debe de funcionar. Si no, y si tiene el Word también, el, el, perdón, el Excel, quiero ver si lo tenemos acá, ¿sí? Se va al menú insertar y aquí está símbolo, miren. Y aquí sí tiene que buscar el, el símbolo de menor o mayor que. Quiero ver si lo, lo pueden, aquí está, ¿vean? Sí. Ah, pero este menor no, este no es, es este, ¿vean? Quiero ver. Pero tiene que buscar el que es más grande porque este, este no le va a funcionar. Veamos, voy a ir al inicio. Ah, aquí está, ¿vean? Sí, es este y este, miren. Está en la primera, en lo primero, en lo primero, aquí en símbolos, ¿sí? Tiene que decir texto normal y latino, latín básico, ¿vean? ¿Vean? Y aquí está después del punto y coma, ¿vean? Sí. ¿Cuál número dos, este, Marixa? El de Laura. ¿Cómo hizo la, el aprobado de Laura? Ah, vale, es que el primero lo hicimos usando el asistente y el segundo lo hicimos a piecito, escribiendo las órdenes. Entonces, si B3 es igual a 60, es mayor o igual a 60, entonces que coloque aprobado. Si no, que coloque reprobado. Es que ahí me perdí. Ah, ok, ok, pero es la misma función. Es la misma, miren. Solo que la de abajo, bueno, yo porque hice la demostración, no porque me pude haber quedado acá y aquí, miren, me posiciono con el mouse, presiono control y doy doble clic, miren. Sí, esto no tendría que aparecer ahí porque son otra cosa, ¿vean? Sí. Ok, gracias. Muy bien, preguntas. ¿Qué? Muy bien, ahora vamos entonces con una pequeña demostración. Fíjense bien, vamos a regresar a nuestro Excel, ¿verdad? Y vamos a bajar un poquito, ¿verdad? Para poder hacer nuestro, nuestra práctica. Esta sí ya es como parte de lo que ustedes van a desarrollar. Así que van a ir, como les digo, a la par mía, ¿verdad? Entonces voy a reducir un poco y ya les mando la captura para que podamos avanzar, ¿verdad? Entonces me voy a venir aquí abajo, sí, a 16 y vamos a colocar código, ¿verdad? Nombres, apellidos, ¿verdad? Grado, sección. Vamos a colocar notas. Vamos a hacer algo similar a lo que acabamos de realizar, ¿verdad? Ah, no, no, perdón, perdón, miento, 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 lo siento, lo siento. Es, eh, meta, eh, venta total, sí, vamos a hacer el PIS y la renta nada más. Luego vamos a colocar, quiero ver, ajá, eh, comisión, descuentos, ah, no, primero creo que es descuentos, sí, descuentos, luego comisión. Vamos a agregar un bono y sueldo total, ¿ok? Vaya, yo voy a hacer, fíjense bien, vamos a hacer dos, dos funciones, sí, para cada empleado, ¿ok? Vaya, la función o lo que va a ir en la suma, en el sueldo total, ¿qué sería? Al sueldo. Ay, ¿dónde está el sueldo? No lo puse. Vamos a mover esto, permítanme. Se me olvidó poner el sueldo base, sueldo base, sí, hoy sí, sí, acá vamos a poner igual el sueldo base, más la comisión, más el bono, menos los descuentos, miren, eso es total de sueldo, ¿sí? ¿Van conmigo hasta ahí? Sí, Marisol, Marcos. Vaya, lo voy a, lo voy a, lo voy a hacer tablita primero, vaya, vamos a ver, cómo sería acá, para el código le vamos a poner GRT 00-100, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo de 15 empleados. Sí, ahorita lo voy a ampliar, Eugenia, un poquito, porque, sí, entonces, los códigos son. Casi no se ve, porque yo estoy viendo de los móviles. Sí, pero lo que sucede es que más no lo, esto es lo más que lo puedo, que lo puedo yo ampliar, miren, ¿sí? Sí. Ok, entonces. Vale, entonces, ya les voy a mandar captura para que lo puedan. Vamos a cuadricular, sí, claro, Susana, siempre se les, se les envía, ¿verdad? Vamos a colocar, vamos a convertir, vamos a agregar cuadrícula para que se pueda ver mejor, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Bien. Muy bien, tenemos acá, ahorita les mando la captura para que puedan avanzar ahí, ¿verdad? sí sí yo sé que falta la negada AFP pero no la vamos a poner aquí porque vamos a hacer de cuenta y caso que solamente le damos seguros a nuestros empleados, a estos empleados entonces, verdad, vamos a colocar que tienen un sueldo meta todos de 400 dólares sí solamente creo que ahí vamos a poner dos de 450 y uno de 387 ok todo esto es dinero miren, todo es dinero todo lo que está acá es dinero miren, sí vaya, aquí hice la fórmula como les dije, verdad, al sueldo base le vamos a sumar le vamos a, perdón, a sumar la comisión, el bono y el descuento miren y le vamos a restar, perdón, el descuento sí y a esto le vamos a dar control doble clic para que se aplique a todo miren sí ahora vamos primero con la meta la meta para para todos es de 4100 dólares ¿sí? esta meta es para todos a excepción de los de 4500 que tienen que sacar 4300 y el que gana menos tiene que sacar por lo menos 3500 ¿sí? esas son las metas ¿sí? ok las metas yo se las estoy dando ok vaya vamos rápidamente voy a calcular el IS y la renta rapidito bueno primero el IS el IS es el 3% entonces el sueldo por el 3% mira solamente eso el sueldo por el 3% miren y le damos enter ¿ven? y ahora lo mismo control doble clic mira ¿sí? no sé si se me perdieron ahí la fórmula es sencilla el sueldo base por el 3% ok y luego a la fórmula cuando ya da la respuesta nos venimos acá y le damos presionamos la tecla control del teclado y le damos doble clic ¿para qué? para que me termine de rellenar la tabla que estoy haciendo ¿sí? vamos con el total de descuentos podría si se la voy a colocar acá si la está haciendo desde el mismo orden que yo esta es la fórmula ¿ven? ahí se las puse en el chat ¿hola? vamos con descuentos los descuentos solo es una suma miren es el IS más la renta pero renta todavía no hay nada solamente me va a arrojar 12 dólares miren ¿sí? y al bono bueno el bono le voy a dar a los de 400 le voy a dar 50 dólares sí a los de 400 le voy a dar 50 dólares a los de 450 le voy a dar 75 dólares y a los de menos de eso le vamos a dar uno de 25 dólares nada más ¿ok? vale la renta vamos con la renta primero ¿sí? le voy a poner algo aquí abajo pongan atención ¿sí? meta ¿sí? comisión 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 si llegan a la meta los 4100 cada empleado se le va a dar el 15% de comisión ¿sí? si llegan a 3900 se le va a dar el 10% y si tienen menos de 3500 se le va a dar el 5% ¿se comprende esto? ¿se comprende esta tablita? sí se comprende ah permítame como nosotros vamos a hacer no no le vamos a quitar este mejor le vamos a poner este aquí arriba ya me acordé por qué ahí ya yo les explico sí lo vamos a dejar así ¿ok? sí si llegó a la meta le vamos a dar el 15% y si no llegó a la meta le vamos a dar el 10% sí ahí van a disculpar esta tablita la vamos a a modificar el día de mañana ya se van a fijar en qué muy bien voy con la venta total sí la venta total vamos a poner bueno voy a hacer una función y ustedes me ayudan ahí vamos a poner un aleatorio entre y vamos a poner entre 3000 y 5000 vamos a decir que vendieron bastante estas personas ok ah perdón es punto y coma perdón ahí está y le voy a dar doble clic le voy a dar copiar y le voy a pegar como valores ahí está hoy sí vean estos son los las ventas de los empleados y estas son sus metas sí ok ahora vamos con la comisión hoy vamos a usar el primer sí vean sí cuál sería la prueba lógica si la venta es mayor o igual a la meta vean vean que las metas son diferentes porque bien pude haber puesto 4100 pero no todos tienen la misma meta ya se fijaron verdad sí estamos una consulta aleatorio cuál fue el rango que dejó ay ya lo borré entre 3500 y 5000 ok por si alguien lo quiere usar pero estos son los valores ya están fijos ya no se van a mover en cambio si dejamos la función aleatoria se van a estar cambiando cada vez que le demos enter a una celda vale entonces vean acá la prueba lógica dice qué dice la prueba lógica si en la venta lo que vendió el vendedor es mayor o igual que la meta la meta es esta entonces entonces permítanme ay mi hombre voy a volver a hacer si la venta es mayor o igual a la meta entonces cuánto le vamos a dar dijimos el 15 por ciento verdad no 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 perdón perdón sí 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 le vamos a dar el 15 por ciento entonces el 15 por ciento de qué de la venta entonces la venta total por 15 por ciento mira sí qué va a ser esto que si esto es verdadero va a tomar lo vendido y le va a sacar el 15 por ciento y eso es lo que va a aparecer ahí ahora y si no entonces que multiplique el sueldo en la venta total por el 10 por ciento mira sí ya voy yo ya les voy a mostrar la de la venta total bueno realmente yo lo ocupé para eso pero ustedes pongan esas sí ya les voy a explicar que cómo hice para obtener estas estas ventas aleatorias sí entonces vean tenemos aquí la función que me va a determinar si le voy a dar el 10 por ciento o si le voy a dar el 5 por ciento sí ajá ajá ok estamos aquí lo ideal sería esto miren no multiplicarlo todavía sí para que veamos cuánto se ganó según el el la venta vean sí le voy a dar enter miren pero le voy a lo voy a convertir a porcentaje sí recuerden que esto les había dicho que iba a ser dólares pero lo vamos le vamos a cambiar ahí el valor para que después hagamos un cambio en la en el sueldo total entonces vean esta esta persona Karen Cruz no llegó a la meta vean no llegó entonces se le va a dar el 10 por ciento veamos los demás control doble clic miren fueron pocos los que sí lograron llegar y superar la meta miren fueron nada más 7 de 15 sí o de 16 no de 16 creo que es sí ven sí 16 entonces ahora esto yo como les digo lo acabo de hacer de una manera ahorita para ver el valor de la comisión en porcentual lo vamos a cambiar acá ya le vamos a hacer el cambio aquí en la en la en la fórmula de del sueldo se entendió cómo sacamos esto solamente le dijimos que si si la venta total era mayor o igual al a la meta entonces le íbamos le íbamos a poner el 15 por ciento y si no el 10 por ciento vean y esta persona tiene 10 por ciento porque no logró llegar a la meta así de sencillo ok vamos ahora con la renta sí cómo cuando se le aplica la renta la el descuento de renta a un empleado a ver si alguien sabe cuando depende si es un servicio o si es con empleado permanente ok si es como ser si es como empleado permanente sería para este caso lo vamos a usar así miren ajá según tabla lo vamos a ocupar nosotros acá para el ejemplo nada más en que eh si el sueldo es mayor a 400 le vamos a aplicar el 10 por ciento si no no estamos para este ejemplo no no quiero que como la tabla yo no la no la tengo entonces no la manejo ahorita entonces no la vamos a hacer en base a la tabla tal vez la podemos hacer la podemos analizar mañana veamos entonces igual si si sueldo miren es mayor o igual aquí si tengo que poner el número a 400 entonces qué vamos a hacer si es verdadero el sueldo se va a multiplicar por el 10 por ciento y si no le vamos a poner que sea cero dólares si qué va a ser si esto es verdadero va a ser una multiplicación miren pero si no cumple con esta condición entonces me le va a poner cero o sea no le vamos a descontar nada pues verdad entonces le damos enter miren aquí ya me dio un valor por qué porque este sueldo es mayor mayor o igual a 400 ahora le damos todo y solamente tenemos uno que no se le va a quitar no se le va a aplicar la renta por qué porque es menor a 400 dólares se comprende la respuesta en esta se comprende silencio ok ahora vamos a hacer el cambio aquí en el sueldo porque nos hace falta algo miren aquí le estamos sumando el 10% aquí en este vean si vamos a hacer una sustitución modificamos ahí borrando y abrimos paréntesis y decimos el sueldo por la comisión miren y cerramos paréntesis y hoy le damos enter miren le vuelvo a poner la la fórmula miren y se las pongo aquí en el chat de zoom qué estamos haciendo acá quién me explica la fórmula a ver si se logra entender acá quién me la explica ya le hicimos una modificación a la anterior por qué porque habíamos dicho de que aquí íbamos a obtener la comisión económica verdad pero cambié de parecer y dije no vamos a habilitar ver cuánto ganó de comisión y aquí gana gana cada quien según lo vendido si ahora porque el cambio porque obviamente no le podemos sumar el 10% si no tenemos el valor de la venta entonces hacemos una multiplicación la venta del de cada vendedor valga la redundancia por su valor de comisión que en este caso es esta columna miren si entonces como aquí es 3985 por el 17 por J17 que es el 10% le va a sumar 398.50 a lo que tenía anteriormente y por eso me da ese nuevo valor miren le voy a dar control doble clic para actualizar y miren lo que pasa ahora o sea están ganando bien estos empleados verdad que sí ¿Hola? ajá no sé si se comprende se ha comprendido lo que hemos hecho vamos a ponerle algunos colores aquí identificativos si el sueldo y el sueldo total le vamos a colocar acá nosotros en verde miren si la este valor y el bono se lo vamos a colocar en neutral el is el fp se lo vamos a poner aquí con este valor ¿sí? y este también va a ir con ese valor en rojo la comisión ¿sí? la vamos a poner como es positiva en verde y esto sería un color como este verde porque es la venta de cada empleado ¿sí? entonces repito así a grosso modo vean el sueldo base la meta y el total de venta y el bono lo escribimos nosotros ¿sí? estos estoy seleccionando nosotros los vamos a escribir ¿estamos? el is la renta los descuentos la la comisión porcentual y el sueldo eso lo va a hacer en la fórmula ahora el is ¿cómo lo hicimos? multiplicando el sueldo por el 3% la renta ahí usamos una fórmula de sí donde dijimos si el valor del sueldo es mayor o igual a 400 que el sueldo lo multiplique por el 10% si no que le aplique 0 dólares miren y ahí está la respuesta el total de descuento o descuento sería una suma el is más la renta miren y me da 52 40 más 12 me da 52 ahora la comisión ¿cómo la sacamos? si la venta total es mayor o igual a la meta perdón entonces le vamos a poner el 15% si no llegó a la meta le vamos a poner el 10% entonces por eso tiene Karen aquí Karen Cruz el 10% ¿por qué? porque no llegó a la meta ¿verdad? este valor estos valores deben de ser iguales o mayores que estos que están acá entonces si los cumple va a tener el 15% y si no los cumple va a tener el 10% el bono ya dijimos que nosotros lo escribí lo escribimos ¿verdad? ahora el sueldo final o el sueldo total va a ser al sueldo le vamos a sumar el valor de la comisión que es una multiplicación de la venta total por el valor de la comisión obtenida en este caso luego le vamos a sumar el bono quiero ver el bono y le vamos a restar hasta el final ¿sí? el los descuentos que en este caso es I17 mire y obtenemos estos favorables sueldos de nuestros empleados preguntas este momento de preguntar ¿sí? veamos licenciado en la en la venta total me por aquí no sé qué vaya voy a volver a explicar qué función le dio vaya estas son las que ustedes van a poner yo les dije como no quiero estar escribiendo las cantidades y quiero que sean aleatorias use una función que se llama igual aleatorio aleatorio entre sí entre entonces ahí le puse dos límites que sea entre tres mil quinientos y cinco mil dólares y Excel me devuelve un número entre ese entre esos límites inferior y superior ¿vean? pero el el detalle es que cuando usted hace alguna actualización o le da enter por ejemplo digamos aquí abro esto y le doy enter se vuelve a actualizar entonces para fijar este valor le doy clic derecho le doy copiar y cuando le doy pegar le doy pegado de valores miren sí y eso lo sustituí con este para que ya no me apareciera la fórmula sí eso fue lo que hice aquí apliqué la fórmula se la apliqué a todo vaya lo voy a volver a hacer pues vaya para que me me logren entender aquí voy a borrar todo esto sí sí vean se cambiaron estos valores ¿por qué? porque no hay venta de 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 vendido ¿verdad? y obviamente no hay venta total entonces voy a poner igual aleatorio entre y ahora le voy a poner que sea entre tres mil quinientos cincuenta hasta cinco mil otra vez ¿ven? sí y le doy enter miren ya me generó un valor este le voy a dar control doble clic y me genera para todo para todo el rango de esta tabla que tengo aquí entonces para que no se me esté modificando el valor aleatorio le voy a dar clic derecho copiar y luego clic derecho pegar valores ¿y qué va a ser eso? que ya no me va a aparecer la fórmula ni se me van a estar cambiando los valores ¿ven? miren ya no hay fórmula ¿ven? ¿sí? Francisco le contesté su pregunta si lo si no no se preocupe me dan otros datos me dan otros datos claro claro que le va a dar otros datos porque usted está usando la misma función como le como usted está ocupando la misma función Excel le va a dar otros valores a usted ¿sí? por eso se llama aleatorio entre ¿sí? ok entonces estos sueldos esto que yo tengo a nadie de ustedes le va a dar igual a nadie ¿estamos? entonces lo que usted va a hacer es que cuando ya haya obtenido los valores aleatorios le da copiar y luego le da pegar clic derecho pero aquí mire donde dice valores para que se quite la función y solo le deje el valor ya este fijo ¿estamos? ¿sí? ok entonces ya me cambio aquí miren los sueldos nuevamente los sueldos finales y esto es lo que usted me va a entregar para esta clase mire preguntas preguntas dudas alguna duda alguna inquietud sobre lo que hemos visto el día de hoy cuando lo vea cuando lo está haciendo mal cuando estemos volviendo a hacer la fórmula de la renta aquí está mire ahí está la fórmula vean va a aplicar el 10% si solo si el sueldo sea mayor o igual a 400 si no le va a poner cero como en este caso que está acá vean cuando usted vea si claro vaya recuérdense que en la plataforma hay un foro de consultas si lo vamos si gusta lo vemos ahorita si ustedes entran a inglés corporativo a su a su plataforma verdad y vamos a darle clic acá en Excel Intermedio ustedes ingresan verdad y aquí miren entran a funciones lógicas y condicionales y en el segundo icono de video creo que ahí está a la par este es el primero aquí va a estar aquí está el primer video miren ya lo van a colocar en este segundo va a estar el de el que estamos viendo ahorita este que está grabando aquí hay un foro de discusión aquí usted puede añadir su pregunta y yo con gusto la voy a contestar ok estamos siempre está después de cada video de cada ícono de video miren si si tienen una pregunta del primer tema después del ícono de video aquí pueden dejar su pregunta ven nadie ha dejado pregunta aquí está el primer laboratorio aquí está el tema de hoy aquí está miren ven aquí va a ir el video que estamos grabando ahorita y aquí está el foro en este foro me pueden dejar las dudas que tengan sobre la clase estamos ok preguntas muy bien esto ha sido todo por el día de hoy verdad no me queda más que licenciado una ingeniero una dígan como sugerencia si digan no sé si será será bueno que quizás nos mande un archivo ya perdón si nos manda el archivo que vamos a trabajar quizás antes se podrá en esta en esta semana como son ejercicios cortos no no este no se le va a mandar el archivo en los cuando ya estemos usando bases de datos ahí si se le va a proporcionar el el documento ok 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 como son ejercicios bastante cortos no es necesario verdad al menos que yo vea que si hay un ejercicio con muchos datos pues yo si se los voy a proporcionar pero ahorita son bastante cortos no va a haber mucho problema ok eh para eso les mandé las capturas Eugenia para que puedan trabajar la idea es que trabajen verdad a ustedes con cada uno de los ejercicios si eh para que ustedes no tengan ningún problema ahorita les voy a tomar la captura verdad de la asistencia del día de hoy se me ponen ahí listos por favor para la asistencia de este último no mandó captura como no si mandé tal si quiere le puedo mandar la captura ya completa verdad pero acuérdense los sueldos los sueldos no 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 van a coincidir así que eh descarguenlo ahí del chat porque ya después ya no les va a aparecer ahí está ya vaya muy bien les voy a tomar la captura estamos listos uno permítame ahí aquí está listos uno dos y tres sonríen muy bien ahí estamos verdad hoy es 21 verdad sí sí hoy es 21 muy bien entonces nos vemos el día de mañana verdad la misma hora y feliz tarde para todos bendiciones y nos vemos chao adiós adiós